Mayra Jaime también comentó en Agárrate Este, vamos a ver qué fue lo que dijo, qué molestó a Filela Bruno. Fueron unas cosas bastante heavy, que solamente se habría de... Usted ya sabe que veamos. Yo no voy a pasar 100, 200 dólares mensuales para solo verlo por fotos. A mí me parece algo absurdo, me parece algo ilógico. Entonces, yo como madre de familia y que siempre lo he dicho, si en algún momento yo termino la relación con David, yo no voy a hablar mal del padre de mi hijo porque eso lo va a ver en un futuro mi hijo. Y por mi hijo y respeto a él, yo tengo que cerrar la boca. Porque si abrí las piernas, tengo que cerrar la boca para que mi hijo no vea ese tipo de comentarios que se hacen en las redes sociales y que después todo el mundo manosea y dice lo que le da la gana. Entonces, yo no creo tener la verdad de nada. Yo no soy nadie aquí para decir si es verdad o no es verdad. Yo doy mi punto de vista de lo que ustedes exponen. Ahora, tu fiño hizo el en vivo defendiéndose también y dijo claramente que si es una persona que realmente a él no le importa ni nada, entonces no lo hubiera dicho. Porque si yo te digo empieza acciones legales es porque yo quiero ir por lo legal. ¿Cómo vas a empezar tus acciones legales si el niño no tiene el apellido del padre? ¿Qué vas a reclamar tú en un juzgado? ¿Qué vas a decir que él te debe si el niño no se llama como el papá? Entonces es algo ilógico, algo que ustedes están exponiendo y principalmente tú que como mamá deberías salvaguardar la integridad de tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo está en boca de todo el mundo porque lamentablemente tú lo expones. Porque si tú no dijeras nada y te guardaras tus comentarios, si realmente tienes un dolor interno y no superas a ese hombre, es problema tuyo. Tu hijo no tiene problema ni vela en este entierro. El problema eres tú, que tuviste otra relación y no superaste el pasado, el problema es tuyo, no de la criatura. No, y si estoy indignada porque yo no creo saber la verdad de nada. Yo estoy dando mi punto de vista de lo que yo estoy viendo. Y lo que yo estoy viendo es que te estás portando como una mujer bastante inmadura, que todo el tiempo le tiras miércoles al padre de tu hijo porque es el papá de tu hijo. Y si no te gusta, pues te aguantas porque fuiste tú la que lo tuviste. Fuiste tú la que dio a luz de ese hombre que no se lo permitiste ver, que no le autorizas porque él lo dijo. No porque yo creo, porque él ya salió hablando y como él lo dijo en su en vivo, que siempre él sube historias y es verdad, sube historias gráficas, sube escritos, pero él nunca habla, en esta ocasión habló, dio la cara. Entonces tenemos de dónde agarrarnos. Claramente se nota una parcialización de Mayra Jaime, en este caso, hacia Tufiño, apoyándolo. Fiorella no se quedó callada, veamos el mensaje, por favor, póngalo para leer qué fue lo que le respondió otra vez un mensaje en Instagram bastante contundente. Qué vulgar que eres, en serio, te encanta hablar de la gente y lo peor es repetir cosas que no son así. Pero si es un pecado decir cómo es él, pues ya, pues ya pequé, es la realidad. Si tú no hablas mal del papá de tu hijo, está súper, me alegro, pero el mundo da vueltas y espero que no te pase algo igual. No le deseo a nadie esto. Allá tú si quieres seguir hablando, bien de una persona que no te respeta y que frente a todo el Ecuador defendiste hasta el último sabiendo la verdad. Pero bueno, lucha hasta donde puedas, bendiciones. O sea, en otras le estaba recordando de que Mayra Jaime fue engañada y que fue algo público. Dele. Bueno, realmente es una situación que después de nosotros tratar un tema desde nuestro punto de vista, de lo que está pasando entre Fiorella Bruno y Fernando Tufiño, ya se está volviendo, que eso es lo que yo no comparto. Que cuando es un tema, estos temas entre los panelistas ya se pasan a ser personales y ya en este caso el entrevistado, el famoso, el conocido, se convierte en un enemigo por el criterio que haya emitido algún panelista. No comparto muchas cosas con Mayra, pero sí respeto su comentario porque es su criterio y nosotros no estamos para satanizar o cuestionar lo que ella piensa. En todo caso, lo que sí comparto en este caso con Fiorella Bruno es el hecho de que se tomó la molestia de escribirle en las redes sociales para dejar también su punto de vista y al final le envía unas bendiciones. A frío y espero, esta semana he venido con la bandera del amor y de la paz, porque es impresionante ver cómo cada vez más nos hacemos pedazo entre mujeres y peor aún, por temas que no nos copeten. Yo creo que nosotros debemos pelear cuando tengamos un problema directo, en este caso que haya tenido un problema directo, es justificable la situación entre Mayra Jaime y Fiorella, una diferencia que hayan tenido. Pero por un tema en el que no tiene vela en el entierro, Mayra Jaime, que sí fue muy fuerte con sus comentarios, pues yo creo que está de más. Ojalá que ellas puedan tener algún contacto porque Fiorella sí es de las que se toma la molestia de comunicarse directamente con las personas que en algún momento hablaron de su persona. Ojalá y que ya que lo hizo en redes sociales, también le mande por ahí un mensaje de texto. Claro que este niño se la mandó directito a Mayra Jaime. Prácticamente no escupas para arriba porque te va a caer en la cara. Lo mismo pasó cuando Mayra Jaime hizo un comentario sobre la azúcar y literal, te pasó algo igual que la azúcar y creo yo que hasta peor porque edificaste tu hogar. Entonces, pero eso es lo que dice Gaby, bueno, que tienes que edificar el hogar, sea cachuda o no seas cachuda, o seamos ya. Pero bueno, yo creo que sí, es verdad. Ojo, yo soy de las personas que cuando emite un comentario, yo opino lo que es y no me meto tanto en el papel como en este caso Mayra Jaime se metió. O sea, se te nota el fastidio, el odio al defender a tu fiño y a responderle a Fiorella Bruno. O sea, yo no sé si en algún momento ustedes tuvieron algún problema, alguna diferencia entre ustedes dos, pero en realidad yo creo que te estás metiendo demasiado en el papel y no creo que te gustaría a ti que hayan personas que se metan tanto en el papel como lo que te pasó a ti. Entonces, hay que tener dos camisetas, una para aguantar y otra para dar. A ver, yo creo que, espero que les haya quedado claro a todos los que se toman el tiempo y la molestia de defender a la señora Jaime cuando alguien hace una crítica hacia la manera en la que está actuando ahora. Y muchos de ustedes comentan, ¡ay, qué feo que una mujer ataque a una mujer! ¿Y qué está haciendo Mayra Jaime en este momento? Literalmente sí está atacando a otra mujer que no le ha hecho nada porque Fiorella Bruno jamás ha hablado de Mayra Jaime, no es panelista de Frándula y jamás ni siquiera ha dado un like a los comentarios sobre los cachos que le pusieron a la señora en cuestión. Entonces creo yo que en esta ocasión nuevamente está destilando todo el veneno que lleva dentro. Hasta que ella no sane la herida que tiene y salga de esa subyugación en la que la tienen, de que la adornan todo con la religión, de que perdona esto, de que perdona lo otro, de que hay que edificar el hogar, de que la mujer es virtuosa, de que no sé qué, no sé cuánto. Hasta que ella no salga de esa subyugación de la que está sujeta, ella no va a poder emitir comentarios imparciales como una panelista de Farándula. Debería hacerlo con profesión y ética, que toma las cosas a personal, manda juicios de valor. Si ella tanto cree en Dios, debería saber que ni el mismo Dios ni el mismo Jesús te señala. Hasta que no haya un juicio final. Entonces yo creo que la señora Jaime dice una cosa y actúa de otra forma. No hay elocuencia en esta señora. Y es lamentable que los traumas de sus problemas personales y matrimoniales los tenga que traer y arrastre a quien se le cruce por enfrente. Si ella no se solidariza con el tema que está viviendo Fiorella, que también es madre, imagínense qué nos espera el resto.